El tío Rulito de Minasco te manda saludos, quiere que le prestes esa Micaela Bastida porque tiene un velorio. Ahora se usa de todo. Es una revolución. Bueno, no jugamos contra Jamaica como es el tío Rulito. No, no, República Dominicana. República Dominicana. El martes 8 y 30. El martes 8 y 30 en el Estadio Monumental U. Ya, tú así nomás, tú eres cabulero. Esto de que Polito... Pueden poner el meme. Eso de que Polito tira el centro por derecha en el minuto 2 y es gol, ¿es cabal o no? ¿Es Yompeán o no? No, en el fútbol se dan ese tipo de cosas. Si uno ahora revisa y coincide con el clásico en esta alianza. Desborde el polo centro y Flores hace el gol. Tú y yo somos cremas, nos gusta que el gol le gane a Yompeán. Y resulta que hoy centro de Polito y gol. Correcto. O sea, por ese lado hoy día se recargó más el juego. O sea, en la izquierda no hubo tanto. Comenzó con 3 en el fondo, mueren los subidos y después ya en el transcurso. Muy agradecido. En el segundo tiempo con 4. Muy agradecido, muy agradecido. Gracias por la invitación. Quédense con lo más bonito del canal. Crónica de impacto. Como sea. 15. Tien. Que se te ocurra. No. Tien. No. O sea, lo más bonito del canal. Ja.